El nivel del río Magdalena amaneció hoy en 4.66 metros con 12 centímetros por encima de la cota de desbordamiento. Por este motivo, el Consejo Municipal para la gestión del riesgo de desastres se alista para atender a las comunidades impactadas por las inundaciones que trae consigo el invierno en el municipio. La tendencia en ascenso del río desde hace ya más de 15 días y los pronósticos del ideal es de que va a continuar lloviendo. En la Comuna 1, como es costumbre, ya se presenta rebosamiento en el sistema de alcantarillado de aguas lluvias. Básicamente a estas alturas es desplazar la familia a un lugar más alto donde algunos amigos o familiares para que no se vean afectados por estos niveles del río Magdalena. Me imagino que tomarían nuestras recomendaciones de haber trasladado sus cosas o haberlas elevado para que no fueran a verse afectadas con estos niveles altos. Las autoridades ambientales están en alerta. De acuerdo al reporte del IDEAM, las lluvias van hasta mediados de junio. Creo que esta es la parte más fuerte de este periodo de primera temporada de lluvias. Esperamos que comience a disminuir ya la intensidad de las lluvias. La alerta roca se mantiene al igual que la línea 310-288-7785 para que la comunidad reporte cualquier emergencia o eventualidad que se presente por inundaciones.